Sí, señoras y señores, terminó una noche increíble hoy en Round 14 de junio del 2021 y aquí en el Sport te contaremos nuestro análisis, lo más resaltante según nosotros y que si querés quédate enganchado hasta el final, por favor, disfruta de este video de análisis por parte de nosotros. Y antes que nada te invito a que puedas suscribirte al canal, darle like al video y darle click a la campanita para que te mantengas informado sobre todas las noticias de WWE en esta temporada. Bueno, arrancamos con lo primero que nos parece interesante, más relevante fue la victoria de Jeff Hardy sobre Cedric Alexander. Bueno, primeramente pues John Morrison había vencido a Jeff Hardy y luego apareció Cedric Alexander para retarlo y fue netamente por el retiro de Jeff. Si ganaba Cedric Alexander se retiraba Jeff de WWE, lo mandaba al retiro. Pero una vez más Jeff Hardy demostró su vigencia, no dudó mucho en poder desafiar a este jovencito emergente con mucho ímpetu, pero Jeff Hardy nada más demostró su calidad porque fue múltiple campeón en parejas, fue campeón de WWE, así que ojo con eso, campeón de Estados Unidos y marcó su jerarquía frente a un Cedric Alexander muy confiado, sobre todo soberbio, soberbio, eso fue lo que lo distinguió. Y así fue que luego de un sentón bombazo, se llevó fácilmente esta victoria y mantiene vigente su carrera en WWE. Creo que yo dejaría ahí para el rato. Luego lo más interesante de lo que nos pareció fue la victoria de Randy Orton y Riddle sobre el team de New Day. Con un super RKO vencieron y obviamente la primera parte de la pelea se la llevó de New Day porque estaban totalmente neutralizando los ataques de Riddle y de Randy Orton. Se mofaron, obviamente hay un trabajo de equipo ya con mucha anticipación de New Day, por eso fue que demostraron eso en el ring. Y fue así que prácticamente en la mitad de la pelea fueron totalmente dominantes de New Day. Por algo fueron también cuatro veces campeón en parejas. Pero apareció la jerarquía de un 14 veces campeón Randy Orton para en la parte final aplicar un super RKO y llevarse esta victoria. Yo creo que este team, RKO, apunta para ser retador número uno por los campeonatos en pareja que actualmente lo defiende Jail Stiles y Omas. No sé qué opinan ustedes, pero yo pienso que ya he tocado un poco más de trabajo. Creo que en equipo pueden hacer un gran, un gran team. Lo tercero más relevante fue con la victoria de Rhea Ripley que venció a Asuka en una noche bonita, pero también luchada. Bueno, estuvo netamente pues dirigido para aquella mujer que va a pelear en Hell in the Cell. Porque va a pelear en Hell in the Cell. Y vamos a ver qué pasó, porque literal le ganó, pero hubo también ahí, estuvo por ahí. Charlotte Flair actuó por un momento, pero la cosa se viene fuerte. Recuerden, Charlotte Flair vs. Rhea Ripley en Hell in the Cell en esta lucha que parece que va a estar picante. ¿Habrá nueva campeona? No sabemos. Ojo con eso, motívense y vamos a ver qué opinan. Vamos con la tercera pelea que nos parece interesante. Fue la victoria de Drew McIntyre. Los Viking Riders que vencieron a Omas, Bobby Lashley y a Jail Stiles. Esto se enfocó netamente en un lado personal. Entre Bobby Lashley y Drew McIntyre. Con un Claymore, creo que con algo más de eso, creo que Drew McIntyre apunta a quedarse con el campeonato. Y es su última oportunidad, como le dijo el contrato. El contrato dice, es la última oportunidad para poder luchar por el campeonato. Así que la cosa se viene picante, no sabemos lo que va a pasar. Pero confirmado está. Hell in the Cell, Drew McIntyre vs. Bobby Lashley por el campeonato de la WWE. Vamos a ver qué pasa. Déjanos tus comentarios, dinos qué opinas sobre esta pelea, sobre lo que viene. Hell in the Cell, tus expectativas. Antes que no olvides de suscribirte al canal y darle like al video para que te mantengas. Nos vemos en la próxima noticia de WWE en esta temporada.